Un fraternal saludo a cada uno de ustedes deseándole bendiciones. Leo del libro de Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Si la Escritura alguna vez fue clara sobre algo, es que Dios es un Dios de juicio, y que tarde o temprano, de una u otra manera, el juicio que tanto falta aquí y ahora va a llegar. El texto leído no dice que vendrá, sino que habla en tiempo presente, diciendo que ha llegado, y Dios mismo, el juez de toda la tierra, lo aplicará, de manera que algo debe ser muy claro. La misma Escritura dice también que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Para muchos, este es un pensamiento aterrador, tener que dar cuenta de nosotros mismos ante Dios, el Dios que conoce las cosas más profundas, el Dios que traerá toda obra a juicio, con toda cosa oculta, buena o mala. Sin embargo, en última instancia, el juicio revela la bondad y la gracia de Dios, y que Él es justo y es misericordioso en su forma de tratar con los salvos y hasta con los perdidos. En Él, están combinadas en perfecta armonía la justicia y la misericordia. Se muestra que en el mensaje divino, el Evangelio y el juicio, ambas partes, están inseparablemente entrelazados. Si no fuera por el Evangelio eterno, no tendríamos esperanza en el juicio. De hecho, el Evangelio eterno es nuestra única esperanza en el juicio. No cabe duda de que parte del contenido del Evangelio es el anuncio del juicio. Durante este juicio, los mundos no caídos verán que Dios ha hecho todo lo posible para salvar a cada ser humano. El juicio revela la justicia y la misericordia de Dios. Dice algo de su amor y su ley. Habla de su gracia para salvar y de su poder para librar. El juicio es parte de la solución final de Dios al problema del pecado. En el gran conflicto entre el bien y el mal en el universo, Dios respondió a los cargos de Satanás por medio de la cruz. Pero en el juicio, Él revela que ha hecho todo lo posible para salvarnos y guiarnos a la cruz. Siendo el mundo entero condenado a destrucción eterna, ya que así lo exige la justicia, la misericordia llega en rescate, muriendo en lugar de la humanidad, el representante de la humanidad, que es el creador mismo, para luego decir, acéptame como salvador. El que muere es el creador de todo, para luego dar vida eterna. Los registros infinitos, minuciosos, exactos y detallados del cielo se abrirán. Somos tan preciosos para Dios que todo el universo se detiene a considerar las decisiones que tomamos a la luz del llamado del Espíritu Santo y la redención que el Señor Jesucristo nos ofrece tan libremente en la cruz del Calvario. Que el Padre bueno nos ayude a entender esto del juicio, que su gracia y su misericordia nos cobijen y que corramos al Salvador, que es nuestro abogado, y nos entreguemos a Él. Que el dulce Señor le guarde, le acompañe y le bendiga en su vida.